El fútbol para México es sin duda algún el deporte más importante. No veo a ningún mexicano que en su casa no vea fútbol. Por más que no les guste a muchos, alguien de la familia va a ver fútbol. Hoy las mujeres nos dan un gran ejemplo, les encanta a todas las mujeres, les gusta hablar de fútbol. Puede suceder cualquier cosa, puede pasar algo políticamente, puede suceder algo socialmente, pero el fútbol mueve a México. Pues me parece que es un estilo de vida en todos los aspectos, es una gran pasión, les gusta en demasía, estamos realmente involucrados con el fútbol. Es el juego que a mí se me hace que es el juego del hombre. Más que cualquier cosa es cuando más se une el pueblo de México. Es algo que no es tangible, que no se puede describir, es que hay que creer. No lo sé, pero es eso, es que es esperanza. Creo que ese vínculo tiene su aspecto que lo torna casi casi religioso con la selección nacional. Es de las pocas cosas que une completamente sin distingo de religión, de estatus económico, de región donde se vive, donde se nace, de costumbres, en fin, eso amalgama prácticamente a todos los mexicanos en torno al equipo nacional. La vida puede ser cambiar de religión, de esposa, hasta de sexo, pero yo creo que de playera es muy difícil. El club para mí es, es todo, yo soy muy patriótico. Me gusta la manera en la que 11 jugadores se echan la espalda al país y uno detrás de ellos apoyándolo. Efectivamente es el producto futbolístico de mayor arraigo, obviamente, de mayor penetración, pero además de mayor pasión y también de mayor entrega del mexicano. No se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al Nido.